El blackout informático ocurrido días atrás deja en evidencia como estamos siempre más vulnerables a eventuales gestos de hackers y atentadores informáticos, aunque si esta vez fue culpa de una actualización de seguridad en contra de estos eventos, por ejemplo a mí no me parte más la computadora porque se prenden las bios y no sé qué le ocurrió. Y si ya un evento así nos puede afectar en el privado, imaginémonos qué podría haber sucedido si además de golpear bancos y aeropuertos, golpeaba hospitales y centrales termonucleares. Estamos siempre más expuestos en la sociedad actual a esta clase de episodios que nos vuelven siempre más sensibles de vulneraciones, tanto en el ámbito privado como colectivo. Realmente estamos seguros y nuestros sistemas de defensa son seguros o basta una actualización crítica de la Microsoft para vulnerar nuestras defensas. ¿Qué habría ocurrido si en vez de un aeropuerto o de una metropolitana habría caído el sistema informático de una central misilística, tal vez nuclear o de una central termonuclear? ¿Qué clase de desastres habría podido ocurrir? Estamos todos a riesgo. Siempre más estamos conectados y lo estaremos en el futuro al 5G, al 6G. Siempre tenemos todo más conectado, sobre todo en el primer mundo. Siempre más cosas conectadas juntas. Y entonces se abren muchas posibilidades de estar vulnerados de siempre más, no solamente ataques informáticos, cyberattacks, sino también vulneraciones de actualizaciones. Porque a veces las actualizaciones andan mal, a veces los sistemas operativos andan mal. ¿Y cómo hacer a saber las cosas que pueden ir mal cuando todo esté conectado en nuestra vida privada y también colectiva? ¿Cómo saber las cosas y cómo prevenirlas que andan mal, que irán mal? Porque antes o después es algo que obedece a la ley de los números grandes. Antes o después algo irá mal, irá muy mal. Y entonces veremos que serán capaces de hacer estas organizaciones informáticas, que estamos siempre más a la merced de ellas. Para nuestra cuenta bancaria, nuestro empleo, nuestro transporte, nuestra seguridad médica, nuestra diversión, nuestras formas de pagar, nuestras formas de viajar, nuestro suministro energético, nuestros alimentos, nuestra alimentación, la provisión de comida y de agua. Todo está siempre más conectado, siempre más en la red. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Esta clase de incidentes informáticos, que serán siempre más comunes a larga escala, hasta ahora se tuvieron problemas con la Microsoft de las actualizaciones de Windows en las computadoras, pero siempre más nos afectarán colectivamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se podrán resolver? ¿O estaremos a la merced de los errores y de los ataques informáticos? Comenten acá abajo y compartan este vídeo para que también otros puedan decir su opinión acá abajo. Es un tema que nos toca a todos de muy cerca. Muchísimas gracias desde vuestro Santenchan y síganme en YouTube y en Instagram. Gracias de todo y por todos. ¡A chao!